¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Te saludo aquí, Quique Bravo, estas son las efemérides para hoy, 29 de septiembre. ¡Empezamos! Un día como hoy nace Miguel de Cervantes Saavedra, en el año 1547, uno de los más grandes de habla hispana. Les cuento. Miguel de Cervantes Saavedra, escritor español, autor de Don Quijote de la Mancha, nació un día como hoy, en el año 1547. Fue un soldado, novelista, poeta y dramaturgo español. Está considerado la máxima figura de la literatura española y es universalmente conocido por haber escrito el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, conocido habitualmente como El Quijote, que muchos críticos han descrito como la primera novela moderna y una de las mejores obras de la literatura universal, además de ser el libro más editado y traducido de la historia, solo superado por la Biblia. Un día como hoy nace Mafalda. En términos analógicos, ¿no es cierto? Pensando metafóricamente, nace Mafalda. Ella es dibujada por primera vez un día como hoy. Mafalda nació un día como hoy, de la pluma de Joaquín Lavado Quino, en el año 1964. Ella apareció por primera vez en la revista Primera Plana, y aquel día sería considerado como el de su nacimiento. Aunque fue concebida para anunciar electrodomésticos, se convirtió en una de las voces más contestatarias de Latinoamérica. Mafalda es el nombre después de una tira cómica de prensa argentina desarrollada por el humorista gráfico Quino entre los años 1964 a 1973. Protagonizada por la niña homónima, espejo de la clase media argentina y de la juventud progresista. Un día como hoy, lamentablemente, Perú pierde la medalla de oro en Seúl 88. Así es, un 29 de septiembre. Perdimos realmente la medalla de oro. Pudimos ganarla. Les cuento. El jueves 29 de septiembre de 1988, todo el mundo recuerda ese día, la madrugada de Perú, bueno, por lo menos los que estaban vivos, el país se enteró y se despertó para ver la final entre Perú y la desaparecida Unión Soviética por los Juegos Olímpicos de Seúl 88. Luego de vencer 3 a 0 a Brasil y 3 a 2 a China, el campeón olímpico vigente ese entonces en semifinales, el equipo que dirigía a Mambo Park era favorito para ganar el oro. Lamentablemente, al final, se impusieron las rusas, las soviéticas en este caso, y derrotaron a las peruanas y perdimos evidentemente la medalla de oro. Efemeria musical es un día como hoy, nace Nicola Di Bari, uno de los más importantes cantantes italianos que luego hizo mucha carrera en habla hispana y nació en el año 1940. Nicola Di Bari, cantante italiano, nació un día como hoy en el año 1940. Su nombre de pila era Michel Escomecna. Ah, ¿no sabían eso ustedes? Ahora ya lo saben. Más conocido simplemente con su nombre artístico de Nicola Di Bari. En sus canciones se encuentra a menudo el tema de la inmigración y el sentimiento del gran apego a la tierra natal, la región meridional de Apulia, y a la vida de los campos con llamadas a la campiña y a sus colores. Un día como hoy las efemérides continúan musicales, fallece el compositor Mario Cabañaro, uno de los más grandes compositores del Perú. Fallece en el año 1998. El 29 de septiembre del año 1998 falleció el polifacético compositor aliquipeño Mario Cabañaro, quien triunfó en diversos géneros musicales. En el género criodio tuvo gran suceso popular con canciones de replán escritas exclusivamente para los troveros criodios. Ustedes recordarán a Carreta Jorge Pérez, claro que se acuerda. Él nació un 16 de febrero de 1926 en Arequipa y falleció, como les digo, un día como hoy. Recordar las canciones de Mario Cabañaro nos tomaría bastantes minutos. Él fue pionero también del bolero peruano junto al trío Los Caballeros de la Noche. Recuerde usted que incluso en Borrachame de Amor un bolero de Mario Cabañaro es cantada en algún momento por Héctor Lavó. Tiene, entre otras canciones, El Rosario de mi Madre. ¿Quién no ha cantado El Rosario de mi Madre? Yo la quería, Patita, Osito de Felpa, La Noche de tu Ausencia y muchísimas otras más. Estas fueron las efemérides para hoy 29 de septiembre. Deje sus comentarios y comparte este video si les gustó. Nos vemos. Chao.